Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! La reestructuración tras su peor torneo en Liga MX, Jaime Lozano, el salvador que necesita la comarca. En las últimas semanas, el nombre de Jaime Jimmy Lozano ha resonado con fuerza como el principal candidato para ocupar el banquillo de Santos Laguna. El técnico, conocido por su éxito al frente de la Selección Olímpica de México en Tokio 2020, es visto como una figura capaz de inspirar y reconstruir equipos en crisis. Aunque en el club ni Lozano han hecho declaraciones oficiales, diversos reportes apuntan a que ya existe un acuerdo entre ambas partes. El medio local Modo Guerrero adelantó que el contrato estaría cerrado y solo faltaría el anuncio formal. De confirmarse, el reto de Lozano no será sencillo. Deberá lidiar con una plantilla desmotivada, un entorno exigente y la presión de entrega a resultados inmediatos. Sobre todo ahora porque en Modo Guerrero revelan que Lozano será entrenador de Santos Laguna. Cabe mencionar que el mexicano ganaba 1.8 millones de dólares según Infobye. Por lo que podría llegar a la comarca lagunera cobrando los mismos 2 millones de dólares que percibía Ignacio Ambriz, siendo una mejora notable en cuanto a salario se trata. En el otro lado de la moneda, Jaime Lozano no tendría un reto sencillo, pues tendrá que levantar al peor equipo de la Liga MX. Ya que los guerreros quedaron en el último lugar de la apertura 2024, por lo que su trabajo con los jóvenes futbolistas sería vital para resolver dicho problema. Alejandro y Rorrago Ricalp, el líder más joven en la historia de Santos. El Apertura 2024 será recordado como un capítulo oscuro en la historia de Santos Laguna. Con solo 10 puntos en el torneo, los guerreros ocuparon el último lugar de la tabla general, marcando su peor desempeño en los torneos cortos de la Liga MX. Esta crisis no solo trajo decepción a la afición, sino también un llamado urgente a la reestructuración. Otra pieza clave en este proceso de reestructuración es el nuevo director deportivo del club, Alejandro y Rorrago Ricalp, quien a sus 24 años se convierte en el dirigente más joven en la historia de la Liga MX. Hijo del empresario Alejandro y Rorrago Rigutierrez, el joven directivo llega con el respaldo de Grupo Orleji, pero también con una gran responsabilidad sobre sus hombros. Durante su presentación oficial, Alejandro destacó su enfoque en el trabajo y el compromiso, evitando promesas vacías. En sus propias palabras, no vengo a prometer absolutamente nada, vengo a ofrecer mi convicción, mi compromiso y más que eso vengo a ofrecer mi corazón. La afición y los expertos estarán atentos a cómo este liderazgo fresco puede traducirse en un cambio tangible para los guerreros. Por último, Adrián Marcelo recuerda cuando fue regañado por burlarse del Santos Laguna. Adrián Marcelo estuvo de visita en la deportiva en el programa de Willy González y durante poco más de dos horas habló sobre diversos temas, en su mayoría relacionados con el mundo del deporte. El regio montano, que recientemente fue blanco de la polémica por su estancia y salida del reality show de la Casa de los Famosos, recordó entre muchas otras anécdotas la vez que se metió en problemas por burlarse del Santos Laguna y de la comarca lagunera. La broma en cuestión se realizó justo antes de un partido entre Tigres y Santos Laguna, el cual se jugaría en el territorio Santos Modelo. Durante el programa las noches del fútbol hicieron un supuesto enlace en vivo hasta Torreón, el cual fue hecho en una pantalla verde y con su compañero Juan Alfaro vestido como un apache a modo de burla por la mascota del equipo de Santos Laguna. Poco después los conductores se enlazaron hasta la laguna con el conductor David de la Garza y mantuvieron un poco más la broma contra los laguneros y el Santos. Según detalló Adrián Marcelo, tras esta broma durante su programa, tanto David de la Garza como Juan Gómez Junco continuaron polemizando sobre el tema, al igual que en el sitio de Multimedios Laguna, lo que provocó que la situación llegara hasta Don Robert. Contó que poco después fue citado a la oficina de Roberto Hernández Jr., que más que regañarlo, según dijo, le dio un consejo de vida. Simplemente me dijo que le había costado mucho a él y a la empresa construir una rivalidad sana con el equipo de la laguna, detalló Adrián Marcelo. Tras esto, Adrián Marcelo agregó que tenía un profundo respeto por la carrera de Don Robert, a quien considera un pilar de la historia. Don Robert para mí es uno de los pilares, no solo en la cuestión periodística, sino en la cultura de Monterrey, agregó el conductor.